Hola que tal, bienvenidos de vuelta a Danganapa B3, estamos avanzando en el capítulo 6 y acabamos de estar en el laboratorio de Rantaro, que descubrimos que era el sobreviviente Ultimate, que había participado en un juego antes y lo había ganado me imagino, vamos a ir a ver el otro cuarto, no te puede estar parado aquí, solo tenemos hasta el amanecer para investigar, necesito presionar cada pulgada y sacar tantas pistas como puedan, debería ir ahí después, así que voy a destruir la puerta como última vez, debería poder llegar ahí, no sé dónde está ahí, no te gusta. Ah, pero está Sumugi. Ah, Sumugi, por fin te encontré. Sumugi, ¿qué pasa? Estaba checando el laboratorio de investigación de Kaito en el sexto piso, pero el ataque de Kibo demolió una pared de la escuela y causó que se apareciera un nuevo cuarto, ¿un nuevo cuarto? Sí, es un cuarto muy extraño, ven conmigo. Bueno, vamos con ella. Sumugi habló muy convincentemente y se fue. Un cuarto extraño, no puedo ignorar eso. Supongo que no tengo opción. Debería ir ahí para llegar al sexto piso ahora. Oh. Sí, hay un nuevo cuarto. Un nuevo cuarto, debe ser ese. ¿Ves? Este cuarto es muy raro, ¿no? No podemos entenderlo. Intentaré investigar. Hoyo grande. Fui a través del hoyo grande en la pared y entré al siguiente cuarto. Veamos que tiene ese siguiente cuarto. Esto es... Este cuarto es muy extraño, ¿no? No puedo entenderlo. Supongo que es posible que... ¿Más mejores? Ah, otro. Es esta vez. Empecemos entonces. Esperen, no estoy lista mentalmente. Bueno, los robots por ejemplo no están preparados mentalmente. No puedo entender la forma que los humanos tienen que hacerlo. De hecho, los robots necesitan ponerse en... En invernación. Todavía soy un adolescente como tú y me sentiría solo si fuera el único que estaría despierto. Pero está muy bien. Estaría bien. Esta será mi primera vez en invernación. Solo estoy muy nervioso. Es lo mismo para todos. Pero, ¿saben? Es el hombre. Es un sueño de un hombre. Irse de la tierra para viajar a través de las estrellas. ¿Qué tipo tan poco preocupado? Ah, es un tonto como... Es un tonto más bien. ¿A quién les llamas tontos? Cálmense. Debemos ser amigos aquí. No debemos empezar a pelear unos con nosotros. Amigos, dices. Cierto. Somos amigos a partir de ahora. ¿Aunque nos acabamos de conocer y ni siquiera sabemos cómo somos? Bueno, los 16 vamos a salir de estar juntos a partir de ahora. Puede ser difícil, pero tratamos de llevar un paso a la vez. Tenemos que pelear primero, pero no podemos dejar de creer unos a nosotros. Pero fuimos o tuvimos muchas dificultades, así que podemos hacernos amigos. ¿Cierto? ¿Qué dices? Gonta está de acuerdo. Gonta quiere amigos, ser amigo con todos. Después de que nos perdemos de la invernación, no tenemos opción que vivir juntos. Entonces será mejor que nos lleváramos juntos. Ajá, ya somos amigos. A Tua ya dice que somos amigos. Ah, eso suena como una molestia, pero me imagino que está bien. Ey, ¿qué pasa contigo? ¿Yo? Ah, sí, por supuesto. Oh, me da gusto. No importa cuántas veces peleemos y sonreímos al final, eso es lo que la verdad amistad es. Se va bien si podemos ser así los 16. Sí, estoy de acuerdo. Mientras mantengamos a los hombres de generados fuera. Ah, pensé mucho. Pensó que deberían incluirnos a los hombres también. Ah, entonces hagámoslo. Probablemente serán un par de años hasta que nos veamos de nuevo. Pero trabajamos juntos y hagamos nuestro mejor esfuerzo. Sí, porque somos la verdad esperanza de la humanidad. Ok. Cerramos los ojos y los veré después. Ah, fue cuando entramos. Qué triste. Ah, recuerdo. Este es el cuarto. Sí, este es el cuarto donde nos pusieron en invernación. Sumo y que también lo recordaste. Este es el cuarto donde nos pusieron en invernación para el proyecto Gopher. Aquí son los 16 por primera vez. Pero entonces dijéramos que trabajaremos juntos. Prometimos que seremos amigos. Ya nos estábamos matando los unos a los otros. ¿Por qué terminamos esto así? Esta es la culpa de Monokuma. Monokuma es la verdad de la mente maestra y la mente maestra que lo está controlando. La mente maestra real se está escondiendo en esta academia y nos está haciendo hacer todo esto. ¿Sí? Hey, Switch. Encontrémoslo y no importa lo que pase y terminamos este juego por siempre. Entonces, se le da bien a esa promesa que hicimos o cumpliste esa promesa. Hay muchos que faltan ahora, pero no es muy tarde. Sí, tienes razón. Veamos que hay documentos. Hay unos documentos que se quedaron en la mesa. Lista de participancia en el proyecto Gopher. Ah, sí, quería ver esto y lo encontré cuando estuvo aquí antes. En algo de particular, todos nuestros perfiles están escritos aquí. La mayoría son cosas que ya sabemos, pero eso no es la parte importante. Es cerca de Kaede. ¿Qué? ¿Qué es cerca de Kaede? Tiene una... ¿Gemela? ¿Una gemela? Sí, parece que era la hermana pequeña de una hermana gemela. Dijo que su hermana fue adoptada por un pariente y casi no tenían contacto, pero estoy un poco preocupada porque... Yunko Anoshima también tenía una hermana gemela. Pero esa era Murukuro. Ah, cierto, pero además de eso, Junko utilizaba a su hermana gemela para correr sus juegos o llevar a cabo sus juegos hasta el final. Quiero decir, probablemente eso no es consecuencia, pero pensé que debía mencionártelo, Shuricho. Sí, gracias. Esta es la primera vez que escucho que Kaede tenía una hermana... una gemela. ¿Pero eso es relevante? ¿En verdad importa o no? Lista de proyectos para... Para el proyecto Goof. Parece que la batalla se ha puesto más intensa. Me parece que podemos estar bien. Parece que el edificio se va a caer en cualquier momento. Kibo dijo que nos dará hasta el amanecer, pero... Hay una oportunidad que Monokuma derrota a Kibo antes de eso, ¿cierto? ¿Qué forma deberemos aproximarnos? ¿Qué vas a hacer? Hay un lugar que deberemos investigar. Lo encontré después de que el juego empezó y ha estado cerrado toda esta tienda. ¿Quieres decir? Sí, el cuarto es escondido en la parte trasera debería. Con la ayuda de Kibo, estoy seguro que podremos entrar. Ah, tienes razón, iré contigo. Ok. ¡Bibli Pika! Ah, Maki. Maki está aquí. ¡Maki! Sabía que vendrías aquí. Si reinvestigabas áreas viejas, había que vendrías aquí eventualmente. Pero es que le hagas... Escucha lo que tengo que decir. Esto es acerca de las partes que encontramos, o las muestras. ¿Ya las viste todas? Sí, ya las vi, pero hay algo que me llamó mi atención que me preocupa. Aunque no sé qué significativo sea. ¿Eh? Dime. Ay, Maki. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿O qué? Encontré un diseño que me preocupó un poco. Estaba dibujado con demasiado detenido. ¡Oh! Es como un vacío. Tiene una forma muy peculiar. Aparece una aspiradora, más bien. Es una máquina que jala insectos llamada Buckback. Sería como un vacuum. ¿Buckback? Kokichi vino, diseñó, obtuvo ese diseño. Pero... Pensé que no cabía... No había más insectos. Fuera del laboratorio de Gunta. No, ahora que lo mencionas. Ah, es por los pequeños insectos. Insectos. Pensé que las pestes no estaban en esta academia. Sí, Gunta pensó eso, pero... Cuando caminaba en el patio, Gunta pensó que había visto un pequeño insecto. Pero el insecto era tan pequeño. Aún Gunta no lo podía ver. Y Gunta tiene una visión 20.625. Tal vez Gunta solo se equivocó. Pero Gunta piensa... No, tal vez Gunta está viendo cosas. Gunta siempre vio bichos pequeños. Pero Gunta dijo que solo estaba viendo cosas. Tal vez Kokichi le pidió a Miki inventar esto para ver por sí mismo. Entonces Mew en verdad hizo esto. Bueno, después de que encontré ese diseño, fui al laboratorio de Mew. Y encontré un productivo que todavía estaba trabajando. Este es... Puede ser un productivo, pero parece que ya es funcional. La función de succión ya se terminó. Como dijo eso, Miki prendió el switch de la máquina y... Tiene una succión muy fuerte. Con esto podemos limpiar todos los insectos que tienes alrededor. No hay nada en él. Sí, parece que se utilizó muchas veces. Pero no se... Aquí está por ningunos. Miki pagó el... Aquí está por insectos. Entonces, ¿quiere decir que no hay insectos? Parece que fue la amenazación de Gunta después de todo. Pero realmente es así. Bueno, aún si hubiera insectos. No sé qué podría hacer si una pista. Quiero decirte, especialmente como... Pasé mucho tiempo investigándolo. Gracias. Gracias. Esos insectos en verdad estaban en la amenazación de Gunta. Pero debe haber más que eso. Con esa cuestión. Dog Pack. Ah, ¿están aquí? Ah, sí, sí van a reunir. ¿Por qué no me dijeron? No puedo encontrar a nadie. Estaba empezando a preocuparme. Ah, lo siento. ¿Y dónde estabas hasta ahora? Fuimos al cuarto de Rantaro, ¿cierto? ¿Encontraste algo interesante? ¿Qué es esta expresión? Ok. Dime qué encontraste. Hey, Himiko. ¿Encontraste algo interesante en el cuarto de Rantaro? No voy a decirte. Deja de preguntarme. Cállate. Déjame en paz. ¿Por qué? Dije que no encontré nada. Vas a decir que no tengo... No sirvo para nada. Si digo que no encuentro nada, vas a decir que no sirvo para nada, ¿no? No dejaré que eso pase. Y me imagino que no encontró nada. No te preocupes. No estaba esperando de nada de ti. Eso es igual de malo. Si no está en el cuarto de Rantaro, entonces ¿dónde está la ventaja del sobreviviente? No encontramos nada en su cuerpo. Lo encontró... Lo escondió en algún lado antes de que muriera. Pero esconderlo en tu cuarto sería el lugar más seguro para ello. ¿Alguien lo tomó? Sushi, ¿qué pasa? Vamos a checar lo que está atrás de la puerta escondida, ¿cierto? Pero seguramente se va a darlo. Sí, hagámoslo. En la puerta de la escondida donde Rantaro estaba investigando antes que muriera. Tal vez puede haber algo ahí importante que sea una pista importante. Deberían inspeccionar la puerta. Como que no volvieron a hablar de eso antes. O sea, simplemente pasó y ya jamás pueden haber. Una puerta escondida se revela cuando se abra este librerio. La puerta ha sido... He estado cerrada todo el tiempo. Veamos qué hay entonces. Con la ayuda de equipo podremos abrirla. La puerta solo puede ser abierta con una tarjeta. Debe haber algo ahí. Bueno, la mente maestra tal vez está escondida detrás de esa puerta. Entonces, si la matamos te podemos terminar el juego. No, ya te dije, no podemos matar. Si hacemos eso, se abre un libro. ¿Se va a abrir? Te encontré. Ustedes van a estar haciendo lo que quieran, ¿no? No pueden ir a donde quieran sin permiso. Papá hace que te conmojaran. No me gusta que el papá se enoja. Entonces, antes de que encuentre esto. Los voy a destruir. Cuidado, todos corran. No puedo moverme. Quédate ahí, por ahora. Kibo, nos salvaste. Como premio, utilizaré mi imagen para convertirte en un niño de verdad. Entonces, necesitas que abierta esa puerta, ¿sí? Sí, por favor. ¿Me estás ignorando? Bueno, no hay nada que puedo hacer. ¿Por qué no puedo cargarme? Por favor, háganse para atrás. Es peligroso estar cerca. Después de ese comentario rápido, Kibo apuntó su lanzacohetes a la puerta. La puerta escondida es completamente destruida. La puerta está abierta. Podemos entrar finalmente. La meta maestra está escondiéndose ahí. No hay duda de ello. Pero está bien. Solamente irá ahí. Si nos atacan o algo. Entonces, solamente tenemos que protegernos. Me diría a ustedes, pero necesito mantener a los accesorios fuera de aquí. Switch. Switch. Esto, dejar todo, por favor. Estoy para la mente maestra. No importa lo que pase. Ok, bien. Chan, 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 chan. La mente maestra está aquí. Ciertamente posible. Deberíamos ser precavidos. Ok. Ok, vamos. Yo iré primero. Soy la única que puede pelear si algo pasa. Sí, por favor. Como me aquí al frente, caminamos a través de la puerta secreta. Chan, 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 chan. Cuarto secreto. ¿Qué? Este es un cuarto escondido. Es mucho más grande de lo que esperaba. Este, la atmósfera de este cuarto. ¿No nos recuerda a los románticos de desesperación que admiraba Junko en Oshima? La mente maestra debe estar escondiendo, detrás de este juego debe estar escondido ahí. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Por qué está escondiendo la mente maestra? Aquí. ¿Ah? Esa era la voz de Monokuma, ¿verdad? De menos al juicio final, estado final. Eh, me parece que es hora que se encuentra, que el jefe final haga su debut. Eh, espera, ¿de dónde viene esa pos? Obviamente. El primer. Hay algo escondido en esta tela. Parece sospechoso. Levanté de manera contorosa la tela y... Chan, 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 chan. ¿Qué es? ¿Y aquí está el de Junko, no? ¿Una cabeza de Monokuma? Me encontraron. O más bien, me encontraron en un lugar donde se suponía que iban a encontrarlo. De cualquier forma, no puedo terminar este juego. El juego fue, eh... Nació desde el vientre de la desesperación. Empezando este juego en la Academia Housepick, creado por una desesperación Ultimate. Todo está conectado al juego y la desesperación en sí. ¿Qué es esto? Ok. Veamos. Ey, ¿eres Monokuma? Por supuesto, pero no soy cualquier Monokuma. Soy, eh... La persona que ve este juego, que administrador del juego. Y la fuente de todos los Monokumas. Así que se me dio un nombre especial. Motherkuma. Mamá... ¿Cómo? ¿Moderkuma? Bien. Entonces, la máquina que hace los Monokumas, eh... Extras en esta Academia. Oh, sí, soy yo. ¿Ven esta máquina increíble detrás de mí? Esa es la que crea las copias de los Monokumas. Todo lo que tengo que hacer es copiar mis pensamientos. Pero sí, presto. Me hagan hacer otro mismo de mí. ¿Eh? ¿Una copia de Monokuma? ¿Pueden hacerse tan fácilmente? Pensé que eran robots muy avanzados. Oh, sí. Es por eso que estaban impresionantes. No, eso debe ser una mentira. Estoy tratando de... En general, con información falsa. Cualquier forma... Cualquiera puede ver que... Esta cosa está dando demasiada información y es demasiado conveniente. No, pero no es una mentira. Puedo hacer mis copias muy fácilmente. Puedes hacer eso ahora. Eh... ¿Estás tratando de hacer un nuevo Monokuma? ¿Eh? ¿Qué pasa? No puedo hacer que nazca un Monokuma para alguien que no me ama. Eh... ¿Qué pasará si después de que nazca... Eh... ¿Has pensado en eso? Ten un poco de responsabilidad. Como sea. Solamente haz que nazca un Monokuma. No, no lo haré. No voy a dar nacimiento a alguien... Eh... Que no me cae bien. Solamente porque me lo dicen. Apúrate y... Haz que nazca un Monokuma. ¿Estás escuchando? Dijimos que haz que nazca un Monokuma. Nos está ignorando totalmente. Me pregunto si esta cosa... En verdad hace las... Copias. O fue una mentira después de todo. No, mentira, ¿eh? ¿Pero por qué mentir por ello? Debe haber alguna motivación por esa mentira. Mother Kuma. Ey, suficiente con esta Monokuma. Pues presurámonos y buscamos el cuarto. Tienes razón. La mente maestra está escondiendo aquí en algún lado. Suichi, no solo te quedes ahí. Busca la mente maestra. Sí. Primero... Eh... Tenemos que hacer que la mente maestra... Ver si la mente maestra está escondida aquí. Debe haber otras pistas también. Monopad. Un Monopad y tiene sangre. ¿De quién es este Monopad y por qué tiene una marca de sangre? No lo sé, pero debemos inspeccionarlo cuidadosamente. Si este es un cuaderno de estudiante, el nombre de la persona debería salir cuando se enciende. Enciende el Monopad y... Survival Perk. Este Monopad es la ventaja del sobreviviente. Eso significa, además del video, la ventaja del sobreviviente de Rantaro era este otro Monopad. Este es un mapa de la Academia Ultimate. Los lugares que se vieron con objetos misteriosos también están marcados. También este cuarto escondido. Lo que quiere decir que es un mapa completo de la Academia Ultimate para juveniles dotados. Entonces Rantaro se le dio este mapa como parte de su ventaja de sobreviviente. Es por eso que sabía de la puerta secreta. ¿Qué es esto? Pista para terminar el juego. ¿Una pista para terminar el juego? La mente maestra que está detrás de este juego se escóndense de algún lado de nuestra Academia. Tu mejor oportunidad de exponerlos es cuando Monokuma necesite una copia. En ese momento la mente maestra tendrá que ir a la biblioteca del cuarto secreto. Para probar que esta pista es correcta, predigiré algo. Sí. La primera cosa que recordarás es la cacería Ultimate. Únicamente comparte esta información con las personas a quien puedes confiar. ¿Cómo determine... ¿Cómo determines eso? Significará tu vida o tu muerte. Rantaro Manny. Amami. Una pista para ti, para... De ti para ti. Esa era parte de la ventaja del sobreviviente. Es por eso que Rantaro lo trajo. Porque había leído esta pista. Tengo una pregunta. Puede sonar un poco raro, pero... ¿Alguien ha escuchado el término cacería Ultimate? Es exactamente lo que Monokuma quiere que hagamos. Entonces es parte de su plan. Parte de memoria también. Si es, entonces... ¿Puedo confiar en mí mismo? No era en sí mismo, era en la otra persona. Pero aún ni siquiera lo creía completamente. Pero no tenía opción. Es por eso que fue a la biblioteca. Así es como empezó todo esto. Monopad de él. La ventaja del sobreviviente. Monopad no es un cuaderno estudiante. Parece como algo más. Es una marca de sangre. ¿De quién es esta sangre? Voy a checar eso. Iba a checar eso. Si podemos determinar quién es esta sangre. Podemos estar más cerca de la verdad. ¿Cómo vas a checarlo? La cámara que Kaede y yo pusimos aquí. Podemos deducir lo de estas fotografías. Las fotografías en el cuarto de Kukichi. Ese tonto tuvo evidencia de los casos pasados para que pudiera... Me imagino que recolectó la fotografía. Entonces, ¿cuál necesitas? Había muchas fotografías. La última fotografía que se tomó Rantaro. La que tenía cuando estaba tratando de quitar la cámara. La que tomó la cámara cuando le llamó el flash. Ok, iré a traerla. Te dejaré manejar esta. Maki, ten cuidado, ¿ok? Kibu y los especiales están peleando. ¿A quién crees que soy? ¿Quieres morir? Estoy bien contento. Finalmente, llegué al punto donde podía entender que eso era una broma. Es todo bueno. Veamos. Bote de basura. Esto es un bote de basura. Debo investigar esto también. Estoy seguro que debe haber una pista aquí. Y abrí el bote y como pude... Ah, de manera tranquila y... ¡Ah! Me llevé una sorpresa. ¿Qué es esto? La cosa que estaba en el bote era mucho más pesada de lo que había pensado. Una bola de acero. ¿Por qué está aquí? Pero no tiene sangre. No hay sangre en esta bola. No puede ser la que utilizó Caere para matar a Rantaro. En este caso, ¿cómo llegó esto aquí? ¿Por qué todavía está aquí? Ah, esto es. Vi otra cosa que estaba saliendo de la bola de acero. Unos pedazos de tela o algo así. Inspeccionada de manera cercana. Pude ver muchos cabellos rosas que estaban en la superficie de la bola. Son rosas. Espera, eso quiere decir que esta... Esta bola... Entiendo. Sé cómo puedo encontrar la mente maestral de este juego. Ok. Bola de acero con tela de rosa. Son rosas. Probablemente no hay duda de que la mente maestral vino aquí. Debería haber alguna pista. Chequémoslo. Exactamente. Ah. ¿Acerca Nazca 1? Tomen en cuenta los que son suyos antes de que me hagan hacer a otro. Me pregunto si lo que dijo de las copias era verdad. Puerta media rota. Pudimos entrar finalmente gracias a que Kivo destruyó la puerta escondida. La única forma de poder entrar en la tarjeta. Pero por supuesto ninguno de nosotros la tiene. Así que no podemos entrar. Pero no parece que haya un lector de tarjetas dentro de la puerta. Busqué por los restos de la pared. Pero no encontré nada como eso. Quiere decir que no necesitabas una tarjeta para salir. En este caso. Poner... Polvo en el lector de tarjetas. No hubiera importado si uno hubiera salido desde aquí. Ok. Ok. Persecreto. Polvo. Ah. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que está? ¿Dónde está el elemento maestro? Por favor, Mother Kumar. Te pedimos que nos dijeras dónde está el elemento maestro. ¿Por qué está siendo tan correcto? No puedo compartir una información tan importante. A ver. Era el juego menos interesante. No duda que el elemento maestro. Este cuarto elemento maestro. Definitivamente es para un remanente de la superación. Ah. ¿Es tan obvio? Bueno. Tienes razón. Tienes razón. La que están buscando viene aquí muy seguido. Muy seguido. Pero no son tan tontos para dejar que los atrapen. ¿Qué dijiste? La meta maestra no está aquí. Si vienen aquí seguido, entonces. Ajá. Creo que mi pista finalmente le hizo bien a su dicho. ¿Lista? ¿Por qué estás dándonos pistas? ¿Quieres que encontremos la verdad? ¿Qué pasa si quiero? Mientras haga que ese juego sea más entretenido. Cualquier cosa es importante. ¿Aún sí termina el juego? ¿Ah? ¿Terminó el juego? Oh. ¿No te está diciendo una y otra vez este tiempo? Este juego es eterno. No importa lo que hagas. El juego nunca terminará. El juego es un símbolo de desesperación. ¿Cómo puedo terminar algo tan divertido? ¿Qué quieres decir? Ah. No necesitas ponerte nervioso con ello. Todo lo que significa. Bueno. Esa verdad. Bueno. Lo mejor que pueden hacer es aceptar esa verdad. Pistas de la meta maestra. Ok. Él termina de investigar todo lo que necesitaba. ¿Qué está pasando? No podemos encontrar la meta maestra. No estaban escondidos aquí. ¿Encontraste nada? No se nota todo lo que encontré. Pero creo que hay algo más escondido aquí. Oh, oh. Más memorias. ¿Otra memoria? ¿Qué? 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 Esto es... Hey, suichi. Parece que finalmente te despertaste de un largo sueño. ¿Qué? Monokuma. Aunque es la primera vez que nos estamos reuniendo. Ya me conoces. Ah, por supuesto que sabes. Soy famoso después de todo. Eh, el juego de la Academia House Peak fue el evento más visto en toda la televisión. ¿Por qué está Monokuma aquí? No puede ser. Oh, pero puede ser. Aquí es donde todo empieza. Un nuevo juego. Cortesía del proyecto Gofer. Un nuevo juego. Ahora, eh, de aquí en adelante las cosas procederán como pasa normalmente. Todos perderán sus memorias y olvidarán que es lo que ha pasado hasta este momento. Eh, los retos que tiene el proyecto Gofer. Las esperanzas y los sueños que la humanidad les dio. Y obedecerán también que son los últimos 16 sobrevivientes de la raza humana. Los vínculos que han forjado y las promesas de amistad. Todo se va a ir bye bye cuando este juego comience. ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? No puedo hacer esas preguntas. Vas a olvidar todo de GoFundMe. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién eres? Junko Noshima está muerto. Como dije, no hay punto. Eh, también olvidarás eso. Estás mintiendo. ¿Cómo puedo olvidar eso? Ajá. La lámpara antimemoria, si quieren ver. Eh, ¿qué? La lámpara antimemoria tiene el poder de inducir, eh, pérdida de memoria total. La luz que emite estimula la base del núcleo de la hipoca. Espera un minuto. No, no voy a esperar. Voy a usar esta lámpara y voy a meterlos en los lockers que se dan inconscientes. Y entonces el juego empezará. Muy interesante. Ah, recuerdo. Mi última memoria perdida. Ese fue justo antes de que despertábamos, después de que despertamos de la invernación. Una memoria después de que empecé el juego. Pero todos fuimos despertados por Monokuma y se nos tomaron las bombones. Y fuimos forzados a hacer todo esto. Vamos a trabajar juntos, por lo que hicimos hacer un salido. Monokuma, nunca te perdonaré. Yo también, absolutamente nunca te perdonaré. Me siento de la misma forma, pero ahora necesitamos investigar. Ya viene el día. Entonces déjame las cosas a mí. Poder las otras pizzas. ¿Qué? Siento que hay un misterio aquí hacia otro switch. Lo encontraré por ti. Estamos tratando de trabajar juntos y encontrar la verdad. No encontramos ninguna pizza. Historia de cobrar mi honor. ¿Himiko, estarás bien por ti misma? Es una pregunta tonta. Como tengo mi memoria de regreso, estoy llena de molestia. Con mis habilidades, atraparé a Monokuma y a la mente majestria. Entiendo, entonces lo dejaré para ti, Himiko. ¿Qué? Espera, ¿en serio? ¿En verdad vas a dejármelo a mí? ¿Todo para mí? Si no tienes tanta confianza para hacerlo, entonces no deberías forzarte. No, 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 estoy bien. Como creyeron en mí, necesito dar todo mi esfuerzo. Encontraré una pista, aún si usa todo mi poder, mi magia y mi habilidad. No digas tantas cosas tan poco... Suerturas. Estoy dejándoles saber qué tan disminuida estoy. Deberán creerme y seguir. Gracias, eso me da... Hace sentir muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Tan poco tiempo que tenemos, es probablemente mejor dividirnos, ¿cierto? Necesitamos dividirnos y checar los valores una vez más. Entonces, si perdimos alguna pista, serán probablemente esas. Ok, vamos. Tengan cuidado. Tú también, Himiko. Ok. Entonces, terminamos aquí esta entrega. Yo creo que ya estamos por terminar. Entonces, vamos a ver qué ocurre antes del último juicio o algo así. Cuídense mucho y nos vemos después. Hasta luego.